Amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que la cantante barranquillera Shakira ha sido una de las artistas que más titulares de prensa ha encabezado luego de su mediática separación con su expareja y padre de sus dos hijos, Milan y Sasa. La colombiana y su vida personal son comidilla para una prensa rosa que cada tanto está pendiente de todos los movimientos que el artista realiza o comparte por unas redes sociales que estallan con millones de reacciones de sus fans. La cantante Shakira sorprendió a sus fanáticos en su cuenta de Instagram con unas impactantes fotografías en las que aparece posando para el lente de Nicolás Grande. En hechas fotografías podemos ver a la artista con tremendo look espectacular que consta de unos jeans con unos laterales de encaje negro y una blusa negra de terciopelo y su gran cabellera suelta semi-ondulada. En estas fotografías podemos ver a Shakira simplemente hermosa y gozando de la vida con mucha paz y tranquilidad. Este carrete de fotografías se da después de que ayer publicó un video donde sorpresivamente se observa que canta a todo pulmón una parte de la hermosa canción Sigo Siendo el Rey, interpretada por Vicente Fernández y compuesta por José Alfredo Jiménez. Hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley, se le escucha cantar a grito herido a la barranquillera en compañía de Sasa, su hijo menor, que carareó la famosa canción. El divertido momento que compartió Shakira no fue pasado por alto. Miles de sus fans dieron like y comentaron la publicación haciendo referencia a que este pedazo de canción fue dedicada a su expareja con la que ha tenido algunos problemas debido al tiempo que quiere compartir con Milan y Sasa sus hijos. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias!